Casa tres cuartos, dos baños, dos garajes, 110 mil dólares. Esta es la pieza principal, con el baño principal, la pieza principal, con el shower, con el closet, un closet gigantesco, los lavamanos, las lámparas, la cocina, el closet, el laundry, la lavadora secadora, el garaje con el café eléctrico, el calentador de agua, el aire acondicionado central, la caja de breaker. ¿De qué? ¿Pero de qué? De morgue, se paga 700, 800 dólares, pero la ventaja es que es a 30 años fijo, que usted no... Si, los intereses son iguales. ¿No hay fijo? Si es fijo por 30 años. ¿Y eso qué quiere decir? Si sube y baja. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 30 años usted con 700 dólares compra un litro de leche. ¡Así mismo! ¡Así mismo!